Hola muchachas, así como en mi lindo Veracruz, si señor Y este es su mariachi reina, si señor Palajú se fue a la guerra y no me quiso llevar, y no me quiso llevar Palajú se fue a la guerra, y no me quiso llevar, y no me quiso llevar Palajú se fue a la guerra, le dijo a su compañera vámonos a navegar A ver quien llega primero al otro lado del mar Le dijo a su compañera vámonos a navegar A ver quien llega primero al otro lado del mar Que me gusta el balajú, nada más por su sonido, nada más por su sonido Que me gusta el balajú, nada más por su sonido, nada más por su sonido Que me gusta el balajú, también el pájaro cuy y el cascabel divertido Pero más me gustas tú para casarme contigo También el pájaro cuy y el cascabel divertido Pero más me gustas tú para casarme contigo Que me gusta el balajú, nada más por su sonido, nada más por su sonido Que me gusta el balajú, nada más por su sonido En mi lindo Veracruz hay güeras y trigueñitas, hay güeras y trigueñitas En mi lindo Veracruz hay güeras y trigueñitas, en mi lindo Veracruz Sabes que me gustas tú todo para mí solita Pa' colmarte de caricias y otras cosas más bonitas Sabes que me gustas tú todo para mí solita Pa' colmarte de caricias y otras cosas más bonitas Las primeras son las reinas en el mundo del mariachi En el mundo del mariachi las primeras son las reinas Hoy se ven tantas mujeres que quieren cantar como ellas Son orgullo del mariachi todas las mujeres bellas ¡Ay! ¡Ay!